Hola, muy buenos días mis queridos amigos del Salvador de Corazón SD por acá saludándoles nuevamente con otro video más y agradeciendo a Dios también por lo hermoso que ha amanecido ahora y todos los días también, verdad, no solo ahora miren como ven ahorita son las 5.45 de la mañana bien, ya aclaró bastantito y pues aparte de eso pues ha llovido, bueno no ha llovido, ha pringado un poquito miren como ven las gotitas de agua miren, ahí está, yo me levanté a medio tapar los adobes porque se habían destapado ya en estos días pues voy a comprar nylon para taparlos bien porque estos nylon tienen hoyos y se puede pasar el agua y lo que estoy viendo es que ha amanecido bonito también para barrer con el rastrillo porque no hay polvo, miren está bien bonito, voy a juntar toda esta basura pero lo voy a hacer después que venga del río porque voy a ir a meter ropa en rinzo para lavar como solo no ha llovido un poquito, ahí está seco miren por donde anda el model, los figulais me ha venido a ver está levantada ahí, que se levante si, si, si Lucas él siempre viene este palito allá hasta el otro temblado todo chusco, anda a ver estos chuchos siguen locos todos de vanadas, anda como ha llovido, se ha mojado miren como están las piedras bien mojaditas, a ver y esta agua es la que está cayendo ahorita bueno, las fringuitas que caeron ahorita es para engusanar los jocotes, los mangos ahí van a ver como van a estar después yo quería ir a treer en estos días para hacer unas mangoniadas bueno, así le decimos acá mangoniadas ya van a ver cuando empieza a crecer el río como es, como se ve ahorita el río tan inocente y no hombre, y cuando vienen las crecientes ese río ni se conoce después ya está pero la va a escarpando, está que estás haciendo pero miren, está seca la tierra por debajo y como esto que ha caído es un pringuito no es una cantidad de agua pero lo importante es que está bonito para bajar miren, ahí se bebe miren, está seco ya voy a ponerme a barrer ahorita aquí Leonardo está con Tania ahí jugando en la cama porque Tania temprano y así mañana vamos a hablar que así sea cuando sea grande también que le guste mañanear para que me ayude a hacer el oficio ayer saqué la maca yo para afuera para acostarme un rato y ahí se mojó ahí estaban las gallinas acaban de bajar del palo y algo para comida también no veo ahorita así está bonito está bien bonito para estar barriendo porque no hay mucho polio y acá va a ser el caminito miren, ahí tengo ropa de Leonardo también que ayer se fue a bañar y ahí está ya me lo veo a parrillo porque no puedo dar la ropa segura porque se rima ah y por ahí vi también un comentario que decía que yo me descuidado de Leonardo algo así que lo que decía no sé más rato lo voy a leer bien como dice no sé si decía me he descuidado no le pongo atención algo así pero fíjense que yo no me he descuidado del niño yo siempre estoy pendiente de él descuidado me imagino yo que que uno no lo cuide no sé este o sea ah ya sé como decía que no le pongo atención algo así parece que decía pero yo sí le pongo atención a mis hijos ¿qué hijos? ¿quiero ver? vaya miren ese palo él tiene mango ese palo está aquí en mi casa pero fíjense que ese mango es bien feo hay un mango que se le madura nomás arriba y abajo queda verde o a veces se le madura este la punta y lo demás está verde pero es bien ácido es bien así como mechudo y creo que mango mechudo ha de ser y en esta parte de aquí mi hermano quito el nailo para ponerlo aquí pero me voy a arreglar aquí para este poner otro nailo para que cuando venga la verdadera lluvina del invierno se me moja los adores y miren aquí se me moja un poquito miren y miren ay Dios si como está por lado cuando tierra una vez el lago llega y se mojan bien aseguro que eso dos veces se hacen y él anda bien hay que andar mirando ya con estado pues ya van a empezar a recuperarse el jardín que ahorita está bastante este dañado miren ese palo está bien dormida la hoja y como este se cerró la horqueta está más difícil para sacar la la bomba miren y como esa bomba pesa bastante entonces mi hermano él solo pues quiere una gran fuerza hay que ponérsela en la espalda y sacarla para el río y miren el latamio río lleva poquita agua ya no sé qué está sacando este agua del río porque no voy a hacer que de repente pase la autoridad por ahí ni Dios quiere mejor jalo con agua antier les eche agua pero igual las cantaraditas de agua que uno le hizo no les cala ok no son nada para estos palos miren este es el palo de aguacate primeramente Dios tal vez este año hecho bueno voy a meter la ropa en friso porque la verdad tengo una cantidad enorme voy a ver que está haciendo Leonardo con Tania también ahí pero miren esa agua que cayó le cayó solamente arriba de las hojitas pero como es como es Dios de maravilloso pues la verdad que Dios nos regala muchísimo a nosotros miren por ahí está el donadito con Tania aquí están acostaditos los bichitos me está pegando por la pacha y la papita si a esta Tania la tengo envuelta ahí con la cobija la verdad que ellos son los más importantes para mí en esta vida y por mis hijos les aseguro pues que voy a salir adelante y voy a hacer mi casita primeramente Dios que Dios me permite estar otro tiempo más estar viva y coleando para ver mis hijos crecer porque es lo que le pido a Dios quiero ver mis hijos crecer porque son mis tesoros lo más importante en mi vida y lo más importante que existe para mí por ahí también tranquilo miren Tania está bien a ella sí le gusta estar con Leonardo miren le queda viendo fíjese que ayer este sí imagínate qué pasó mamachito como que se paña por ratito la cámara sabrán que estará muy cerca quizás la pongo ya miren ya vine a meter lo que es la ropa en rinzo en el león de acuacalada que es la de Leonardo y que es la milla y como ayer dije yo que iba a venir la bala de Tania ya la de ella está limpia pero solo falta la mía y la de Leonardo así que este voy a ir a la casa a poner café para tomar café y venirme a lavar después pero antes de venirme a lavar voy a barrer voy a barrer en que sea la mitad del patio ojalá no va a estar llorando Tania porque una vez Tania me voy a llorar me la voy a dejar allá arriba ahorita mi hermana está ahí cuidándola vaya ya voy entonces pues le dije a mi hermana que quizás se la lleve para arriba porque a veces mi hermana se oficia ya en cambio ya este ya cuando ella la tiene allá pues ella hace su oficio y una vez la niña acostada en la maca no llora ahí les acaba a echar comida a los pollos pero ahí vienen otros a rías a comer bueno entonces aquí con este video me voy despidiendo de ustedes gracias siempre amigos nos vemos en un próximo video bendiciones para todos aquí ya está bien a risca no quiere venir como la vez pasada la quería agarrar ahí andaba bueno como les dije que iba a barrer y rápido también porque tengo que ir a río a lavarropa hay que aprovechar este la lluvia miren que chivo acá ahí van a ver después como va a acabar si quieren que aquí seguido cae bastante basura yo vano rápido yo vano rápido no lluvia y ya está y ya está en el y la señora ya dijo yo no me veo parece algunas personas ya nos aburrimos de ver solo barriendo y barriendo la vida solo barriendo mejor que digan que paso solo barriendo y no que digan que ando solo casiendo no hago nada solo pongo sentada en la maca en una silla bien suave saben que yo le dije a mi mamá una vez bueno y le he dicho varias veces yo tengo felices que algún día le voy a ganar el dinero sentado y ella le da risa me dice pues loca esta como todo el artista sentado y le dice la espalda ya me quedo así de la espalda cuando barro y cuando lavo también quiero ver si compro otro rastrillo porque a este ya le cayeron bastantes dientes ya miren pues si hablando de lo que le dije a mi mamá que me he ganado el dinero sentada me dice ella y como sienta costurriando le digo yo en serio en serio porque piense que la pasión mía la pasión mía es costurriar esa es mi pasión que yo siempre lo he tenido desde mucho tiempo y aún así es lo que más me fascina a mi costurriar no sé pero yo sé si hay algunas personas que costuraron o agotan tal vez no pero si no sé si cada persona trae a la vida bueno no sé si es traer o pensar pero lo que uno más desea siempre hay algo diferente diferente en cada persona y lo que más deseo pues ser algún día hacer vestidos hermosos de quinceañera de novia pues fíjense que con fe todo es posible todo es tener fe en Dios porque primeramente tenemos que pensar en Él no solo decir esto ojalá y voy a hacer esto así no siempre tiene que decir primeramente Dios en nombre de Dios que todo va a salir bien y pues así pienso yo que primeramente Dios por un día voy a estar cumpliendo mis sueños ay miren como quedó bueno ya les voy a mostrar y aquí estoy tomando mi tacita de café a la carrera porque mira que hasta la cabeza me pica no es que yo tenga pie sino lo que pasa es por sudor ay otra cosa que no hay algunas personas que se fijan de todo verdad miren la camisa de Leonardo me quedan a mí a él se las mandaron hace poco se las mandaron y como todavía le quedan grandes a él yo me las puse porque esperan que toda la ropa a mí ya tengo no mentiras no la tengo toda chuca nomás un poquito pero la que tengo es blanca entonces no me la quiero poner y no la voy a dar toda de tierra miren cuando las manos le puse ahí van a ver cómo quedó miren qué diferencia miren esa huerta como se ve toda seca ya pero ahí van a ver en invierno cuántos hijos van a salir este de aquí no la quise quitar porque le ayuda también a lo que es el cerco y mi mamá me dice que no la bote que la basura que la haga aquí a las esquinas pero yo le digo que no porque mucho basurón se hace entonces lo puedo hacer y ir a tirar al hoyo miren ahí está un montón allá está otro y allá que lado del patio todavía no va a río eso lo voy a hacer más tarde o más ratito pero ahorita lo principal es que tengo que ir a río y con este video pues me voy despidiendo de ustedes mis queridos amigos siempre mostrándoles un poco del paisaje yo paisaje les digo es la naturaleza que ustedes como la ven se ve hermosísimo van a ver que ese palo en este invierno va a caer miren ahí andan no sé cómo le llaman a ustedes unos pajaritos chiquititos que les gusta chuparse la miel de las flores dice que la casa ahí donde yo tengo unas rositas llega toditita a las mañanas tres veces al día llega la mañana a la hora del almuerzo y en la tardecita tres veces pero vieran que yo sí lo creo grabar pero cada vez que yo ve que él ve que yo tengo un medio movimiento ligerito se va es bien arisco andan mis pollitos miren el gallo mañana es a cantar